que os estaba troleando amigos te habéis puesto bien el volumen lo que pasa es que no le había dado yo a grabar la voz espero que no me peguéis por esto en fin, mi amigos estamos aquí de vuelta en este maravilloso videojuego en este maravilloso videogame no he dormido en toda la noche y lo primero que se me ocurre cuando llega la mañana es jugar en vez de irme a dormir antes que desayunar incluso que happy wheel es un juego que llega aquí, 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 al corazón llega a lo más profundo del órgano, del corazón en fin, vamos a darle caña chicos a ver si conseguimos ganar los máximos niveles del día de hoy vale, vamos a jugar a los más votos del día de hoy obviamente empezamos con kung fu espérate porque no escucho nada, o sea, escucho menos que un sordo a ver ay, mi madre ah, tengo que dar click aquí ah, y aquí podemos ah interesante y por qué hacen esos sonidos tan peculiares y aparece una bola roja sabe por arriba y se lo lleva todo por delante suficiente por ahí chicos suficiente, suficiente o sea, que vaya nivel es ese tío o sea, no entiendo nada do the heart and shake el otro día también jugó un nivel de esto and do the heart and shake y pone yo arde best vamos, abuela oh oh que me han puesto este foco and do the heart and shake hombre, llegan a acecho estos niveles cuando el heart and shake estaba de moda y te digo, mira, pues vale pero es que ahora mismo me ponen estos niveles y me entran ganas de suicidarme ay, que me quería tirar pero no puedo pues nada chicos hemos hecho ahí un buen heart and shake mira, mira que movimiento de salchicha mira, mira ojo, ojo uh, uh uh, uh suficiente también vaya dos niveles con los que empezamos o sea no sé yo, la gente que le pasó hoy va al quest un una pregunta de pelotas hola, buenas tardes ah, no hola eh puedes tú ah, puedes tú llevar la pelota hacia la hacia la montaña ¿cómo? ¿perdón? no, no, no hey man may you may you please retrieve my soccer ball for the moon es que no sé qué significa retrieve retrieve no era un una raza de perro el golden retrieve ese vale, creo que tengo que subir hasta arriba de la montaña o sea algo me dice que esto está puesto aquí para que yo tenga que subir a ver estamos buscando una pelota o millones de calabazas porque yo creo que aquí y ponéis calabazas no, tranquilo que ya sé que son calabazas ¿sabes? no hace falta que me lo pongas en un letro bueno, espérate que estoy hoy un poco retrasado ¿sabes? estoy hoy un poco para que me den un tanto por donde a nadie le gusta que me den madre mía de mi vida santísima que si es que han mejorado los sonidos tío se puede ver el tío oh my foot my foot mi pie ojo bueno, espérate porque es que de verdad había gente tonta y después estaba yo, ¿sabes? vamos quiero comerme una punking tío, espérate porque la punking esta no, si me caeré otra vez vale, ya está ¿quieres alguna? no, no soy yo mucho de comer calabaza de verdad, señor abuelo y por favor deja de hacer esas posiciones tan extrañas con las piernas que al final te vas a romper un hueso hijo mío bueno, espérate que que no se vea yo que era tan complicado saltar encima de una punking una punking, ¿sabes? es que ahora de repente soy inglés bueno chicos, pues nada espérate porque es que no puedo pasarme el maldito nivel porque es que al tío este parece que no sabe cómo poner las cosas invisibles para poder ay baby tu sensualidad wow oh 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 me tienes al borde de la locura y es que no es casualidad que yo esté al borde de la locura ahora mismo porque mira, ves ese battle pues ahí ya termina yo al final no, verás que ahí está la mera tío es que me lo estoy viendo venir es que a ver, que termina el nivel cagando es que normal es que el nivel es un poco truscucaca ay que me estoy poniendo muy nervioso de verdad me está temblando un poco tío, en serio o sea, me lo estás diciendo en serio de verdad es que hay cosas en la vida que yo no comprendo, ¿sabes? ay la madre que me trajo que de repente salto más alto que la luna ojo ahí está nadie, no te caigas por mí, nadie no te caigas nadie, por favor vale, poco a poco creo que estoy avanzando creo que estadísticamente se puede decir que poco a poco estamos avanzando yo voy a seguir así hasta que avance del todo ay, no, no, no no me quiero caer al bater que es por aquí, que es por aquí vale, seguimos por aquí hola hola vale, he roto todo lo australio casi en un golpe tío, impresionante eso es como cuando estabas jugando al Carlos Dutti matabas a tres tíos de una bala pues yo igual mata al elfo no sé qué ponía ahí la recepción subs no es chupar no sé es que no sé ni que no me ha sido muy bien el inglés que de repente aparece aquí perreo el Nitorrinco, tío que cojones es que no entiendo nada de verdad ay, no, para atrás otra vez retrasado es que es tonto este hombre de verdad no estoy entendiendo ese nivel de verdad es que mira que yo hay cosas en la vida que no entiendo pues este nivel creo que es una de... la meta ahí está la pelota la pelota me he quedado sordo hermanos no he entendido nada la verdad pero bueno me ha gustado no está mal no está mal el nivel la verdad mountain ojo vale o sea que es una pelota especializada para trepar montañas parece que sí porque tiene así tiene puestos los pinchos para atrás como para enganchar en el suelo y subir o eso parece ¿has visto? qué nivel más entretenido Dios mío me lo estoy pasando genial sí es súper guay qué entretenido sí oh sí qué guay tiene un nivel de dificultad mira es que estoy dándole para adelante y ya está es súper difícil Dios mío Dani cuidado no vaya a ser que despegues el dedo de darle para adelante cuidado oh qué difícil dedo no te vayas a quitar que si no perdemos oh Dios mío había una vez un circo que alegraba siempre bueno espérate que de repente llega aquí la zona más complicada de la historia que es que hay que esperar un tiempo hasta que llegue ahí está el cuadradito perfecto para subir ojo espérate que esta subida es complicada pero claro me dicen ¿y cómo lo puedes hacer tú para hacerlo antes o después? no es que no puedo hacerlo ni antes ni después es cuando esto quiera porque yo solamente ¡hola! que se ha copillado si venga un cojón me empezáis otra vez desde el principio venga que te ves me cago en mi vida ya encima explotos para atrás ¿sabes? para empezar otra vez desde el principio claro claro que sí campeón 8 con los 5 vale vamos con un bottle run claro que sí un bottle run siempre entra bien un bottle run siempre es algo que ahí está con dos huevos claro que sí si es que yo y la botella nos llevamos muy bien de verdad las de agua y las que no son de agua también son quiz ojo un quiz de sonidos esto me va a preguntar de de quiénes son los sonidos de los personajes ¿verdad tú? mira what number sound is this? ¿qué? ah un ah este ¿cómo? a ver este era el primero bueno con el segundo es que ay que me he capillado loco hermano hermano a ver el siguiente ah no hermano que me he capillado tío eso u u a u es el dos era el primero en verdad pero pero ¿por qué poner un número del revés? y correcto este a ver este era el último wrong Andy pero que mierda es que no tiene sentido tío o sea los números son diferentes debería poner uno, dos y tres ¿sabes? en plan ¿en qué momento se ha acabado sonido? no entiendo este nivel no lo entiendo más por la cabeza con este nivel de verdad el asesinato ¿verdad tú? ojo esa es tu misión tú tienes que elegir o sea tengo que matar a alguien y hay un vehículo preparado para mí para escapar eso es lo que he entendido ¿qué quieres que te diga? ay mi madre presiona Z la presionamos claro que sí se me da a mi bien eso de presionar ¿por qué mi pierna va por delante de mí? ¿acaso te crees más que yo señora pierna? vale ya tenemos nuestro vehículo especializado para la matanza así tal cual de repente vi un hombre mirando la tele con una piña de fondo y he llegado yo con un coche de la muerte y lo he matado y encima me paso la meta que no que es broma los niveles de hoy de verdad que me están dejando anonadado de verdad o sea anonadado son los niveles más raros que he visto yo en toda mi vida vale vamos con el último vamos a terminar con un ¿layer no era abogado? no sé no sé es que claro es que es por la mañana entonces hay pocos niveles nuevos vale vamos a terminar con un Indiana Jones la película de Indiana Jones siempre han sido películas que me han gustado las he visto con mi padre todas o casi todas ay mi madre cuidado cuidado porque hay cosas que madre mía esto está vale viene un metro vale ya lo entiendo hay que irse antes de que llegue el mete orito hay que irse antes de que llegue el maravilloso a ver a ver a ver a ver como cojones me paso yo tenemos un problema hermanos la clave está en ir robando no 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 pues tenemos vale dale dale métele 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 papi vale vamos bien vamos bien ahí está lo tenemos ¿no? ¿victoria? vale necesito cinco monedas ay mi madre ay no no esta moneda no la ha pillado la tengo estoy más muerto que una gaviota sin comida de hecho acabo de morir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vale chicos a ver vale 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 corre 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 uy uy es que tío es que me reviento ahí hermano el nivel está guapo o sea sí sí o sea creo que es el mejor nivel que he jugado en el día de hoy corre está bastante guapo aquí hay que frenar aquí hay que frenar aquí hay que frenar uy mi pierna uff se me ha caído la pierna ya ha rotado algo tío ya no entiendo nada ay pero ¿por qué no me deja pillar la moneda? ahora sí vale chicos vamos a pillar toda la moneda vale cuidado con el hacha saltamos buenísimo vale venga 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 me faltan dos ay mi madre no me creo que me vaya a quedar equivocado es que no me lo estoy creyendo de verdad en serio tío o sea de verdad pues nada chicos esto ha sido todo dejar un pedazo de like favorito si os ha gustado seguirme por todas las redes sociales que tenéis por abajo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo y no me caes bien amigo